Yolanda Saldívar cumple una cadena perpetua en una cárcel de Texas acusada, como usted sabe, de asesinar a Selena el 31 de marzo de 1995. Pero ella insiste en su inocencia y quiere contar todo lo que supuestamente pasó ese día. Y dijo, después de tantos años creo que es hora de contar la verdad, la verdadera historia. Mi familia reunió las pruebas y mostró diferentes versiones de lo que estaba sucediendo. Estaba asustada, estaba atemorizada, conocía sus secretos y creo que la gente merece conocer la verdad. Saldívar estrenará su propio documental Selena y Yolanda The Secret Between. Recordemos que Yolanda Saldívar podría obtener su libertad condicional cuando cumpla 30 años presa, es decir, el próximo año. Y volviendo a lo que les decía, no hay ningún precepto ni salvación. Uno para hablar de alguien que ya no está para defenderse, como es Selena. Y otro es cuando claramente ella la asesinó, no importa cuáles hayan sido sus motivos. La razón es, terminó matándola. Exactamente. Increíble, ¿no? Como en este país siempre oye esas historias de cómo capitalizan sobre estos crímenes. Que ella, bueno, tantas veces trató de que la sacaran, de demostrar su inocencia. Creo que incluso estudió hasta leyes allá adentro en prisión y nunca lo logró. Así que ahora, bueno, con esta historia pretende que, por lo menos públicamente se le perdone. De la vida, que ahora este documental va a generar ganancias. Es lo triste, sí. De algo tan atroz como un asesinato. Exacto. Ella podrá revelar lo que sea en ese documental y eso no le va a devolver la vida a Selena. De acuerdo, para la familia Quintanilla, un dolor tan grande, sí. Exactamente. Bueno, a ver qué nos cuenta en ese documental. Gracias. 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 Gracias.